Vale, bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser Hacer las misiones que me han... secundarias que tengo Y lo primero que voy a hacer va a ser las misiones secundarias que tengo en esta zona Lo primero que voy a hacer va a ser la de matar al monstruo ese que me acaba de decir el soldado que había aquí Estoy inspeccionando esto Busco las... la cámara va a sentir Aquí creo que está, por cierto, el laboratorio ese, el monje creo que está aquí Y estaba aquí Hola Tío, no sé, era esto Ah, sí Pues mira, pues es esto Y aquí está ¿Dónde están mis porciones? Así que no estás de acuerdo con Antanas, ¿qué investigas? ¿Qué estás investigando? All these unfortunate people, infested by demons I... I have to help them There must be a way to help them Vale So you disagree with Antanas? Vale, ¿Dónde están mis porciones? Que es muy importante Eso suena bien Ayudar, como Cuéntanos de siglos Cuéntanos de siglos Y no tengo eso ya, no son los corazones de... que habían las vasijas del Reino de los Rogar Bien, bien, bien Bien, bien ¿Tienes los coros de rogo que me puse? Creo que los acusamos Ya, bien Eso es perfecto Espera un momento Espera un momento Ahora, la potencia de la cura es muy poderoso Dígame Es un poco más poderoso ahora Trae más coros y ver qué puedo hacer Vale Bueno, de momento Eso, ya he mejorado las pociones Por lo menos una vez Y... Vale Vale Luego se supone eso Que las ha mejorado, ahora curarán más Vale, los corazones Imagino que son Los que había en El reino de estos, los rogas Los que usan para, en unas vasijas Ahí como hay corazones Hay corazón tierano o algo así Son los que curan a los chetados De las mandobles de dos manos De la espalda de dos manos Que cuando las rompas Para que rompes, para que no se cubren Pues eso, te dan un dorazo Imagino que son los que son Este vergamino no lo cogí cuando estoy De por aquí Vale A esta puerta Creo que antes de que no la podía abrir Vale, pues ahora sí puedo Vale Maldición, espada cortada Vale, y no he mirado el martir este que me han dado 134 Y tampoco pesa demasiado Un poco feo, eso sí Parece, yo que sé Una cachiporra Tía, pues Nos pesa mucho más Que el hacha que está llevando Vale, y no tengo nada más Espero que no sea muy lento lo único Que muy lento tampoco debería ser Porque es que tampoco es tan Pesa tanto como para que sea Demasiado lento Eh, 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 eh Vale, de 1 a 1, por favor Si no puede entrar Tío, que hostia le he metido A uno le he quitado media vida De la hostia que he metido Claro O menos o menos joder, que es el primero con el gacharrón este vale, vale, me gusta, me gusta este arma calavera humana mira, a la zona donde voy a ir ahora, está el mierda ese que me pedía las calaveras esta zona me suena, esto podría ser donde estaba vale, si, si, por aquí vuelvo a la ciudad vale, esta zona ya se vuelve vale, vale, esta puerta se ha abierto, esto estaba cerrado antes creo joder, que laberinto vale, por aquí he venido vale oh, que bueno que bueno es este arma vale vale no 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 ¡Gracias! Mola cuando los cargo con el salto este, se ralentiza. Que bueno es este arma. Esto no se que abre el salto. Vale. Vale. Vale, esto ya se que es. Esto es una entrada ciudadela que por cierto se ha quedado ahí bugueado el texto de diálogo ese. Vale, ten cuidado parece que todavía pueden quedar en los corredores. Este juego tiene muchos bugs, a ver si así desaparece o no. Vale. Vale. Si lo localizo primero. Estoy encantado. Vale. Igual esta y igual esa ahí delante. De todas formas. Vale. 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 Puede que sea esto de aquí. Puede que sea esa puerta de ahí, pero de todas formas estaría la marca de la baldosa de aquí. Realmente es la única puerta cerrada que hay por aquí. Por aquí no había nada más. No hay nada más. Y por aquí en teoría tampoco. Pero esta parece que igual se rompe. Esta cerrada igual es esta también. Puede ser. Hostia, y para que me traen a una puerta esta cerrada. Por aquí no había ninguna puerta más cerrada. Bueno, pues voy a probar en esas dos puertas la que he descubierto aquí y la de la parte de abajo. Ah, pues es esta. Es esta. Un deputilloso fragmento de resistencia al veneno. Vaya mierda. Vaya mierda a pinchar. Ahí había algo. Vale, la palanca para mantener la mierda. Vale, y ahora diría que el tío ese, el guardia ese, está frente a la puerta donde tengo que matar a la bestia esa. Antes que nada, si puedo, voy a guardar por aquí. Ah, joder. Voy a arreglar. Vale. Tengo tiempo de ir a arreglar. Vale. Bueno, tengo ahí para guardar de todas formas. Vale. Ahí hay un bicho ahí delante, o sea que es el AS. Diología. Probablemente resistencia al veneno. Pues voy a usar esto. Que me da que van ahí. Primero, no. Eres, el otro no viene al final. ¡No, el otro no queremos! ¡Yeah! ¡No, el otro no! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 me han venerado el tío mucho ¡Diavol de menor! ¡No se pierda! ¡Ahí! ¡No se pierda! Ataca eso... ¡Muy mal! Ahí, cuando hace eso se cae ahí... ¡Pum! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! Voy a separarme que algunos de estos bichos explotan, de hecho este cagón ha explotado. Ecualizador armadura. Vale, a ver qué tal es esto. Vale, la naturaleza procura equilibrio, el fuerte es tosco y el listo se vuelve frágil, no hay manera de engañar las leyes de la naturaleza, si quieres volverte listo mejor coge un libro y no un brillante pedazo de metal. Vale, no tengo exactamente claro qué se supone que hace esto, es que realmente los detalles no te dicen exactamente lo que hace, me informaré. De momento no me lo voy a equipar, se supone que iguala, iguala algo, pero vamos que ya lo investigaré, de momento me quedo con lo de llevar equipo que me va muy bien para moverme rápido. Y bueno, el bicho este la verdad es que no ha sido muy difícil de vencer. De hecho pensaba que iba a tener que utilizar las pociones estas de veneno, solo he utilizado una, porque tampoco he visto necesario utilizar más. Aquí hay poca experiencia que me va a dar el puto bicho, espero que el tipo este en un poco más. de experiencia simplemente, puro vaya mierda. Vaya mierda. Gracias por su ayuda. Pinchada en un palo. Ah, bueno pues me ha dado 7 mil experiencia que ahora mismo tampoco es demasiado. Y que me voy a gastar ahora mismo. Ah bueno si, pues no está tan mal. Ya no sé que subirme, estoy por subirme lo de la magia. Se lo he metido en el guantelete también, aumenta el daño de las armas mágicas. Debería también yo ese, darme más resistencia a la magia o algo así. Bueno venga, me voy a subir una de estas. De hecho le voy a poner al arma este, le voy a poner, la próxima vez que encuentre al herrero este, le voy a poner runas para mejorarla. Algo que haga daño mágico o algo así, porque nada más, es un pepinazo el arma este. Aquí es donde me enfrentaba al albiver carcelero por cierto, albiver carcelero. Me parece. Por lo menos me suena el sitio este. Si, aquí es donde empezaba el juego de hecho. Aquí. Cabral. Vale. Sí, aquí es yo. Adiós a dormir. Qué bonito. Cúbrete grandes. A ver. Hijo de puta me voy a tirarte aquí. Cabrón. Hijo de puta. Esta es la zona del principio del juego. Por aquí salía donde estaba la zona con el monje herido donde le cortábamos el brazo. Y quiero inspeccionarla porque no sé si la inspeccioné bien la primera vez que pase por aquí. Vale, eso se rompe. Yo de pequeña de bodega, objeto de misión. Pues mira, el hermano del tío este está en la bodega. Se supone. Hijo de puta. Qué pedazo. Qué bonita. Esta es cerrada y no puedo abrirla con la llave. Esca la hueá. Servir. Con la vera humana. Cabrón. 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 Sí. Lo70. Cabrón. ¿Puedo que los rogar nos ayuden a restaurar la paz? Si no hablan con nosotros, ¿cómo podemos asegurarnos de usarlo para nuestra causa? Todos queremos ver Antanas gone, ¿verdad? Pero más bloodshed en quien se llama? Esto no puede ser el camino. Vale. Ander de continuar por ahí. Bien. Calavera humana, mujer de misión. Hay tíos. Hay monjes de estos colgados ahí. Envuelto sin que nada. Muérete ya, el bicho esqueroso. Vale, aquí hay cositas. No, pues esto no es la bondega que está lleno de... Ah, tóneros de vino. No sé qué es lo que... No será. Vale, una placa. No hay de utilizar... Bueno, o sea, que dejaron entrar a los rogar estos. Bueno, por aquí he entrado o por aquí he venido. Vale. Esta puerta imagino que es la que se abre con esto. Bueno. No sé si he puesto el señor, que tal, nada más. Justo encima, no lo sé. Tía, puto bicho. ¿De dónde sabes? No sé si... No sé si, no lo sé. No sé si. Dale. eso les quita muchísimo de ir corriendo es bastante rápido puede que sea esta puerta puede ser esta puerta la que se abre o esta de aquí yo de cofre de salón objeto de misión vale pues ese cofre seguramente será creo que en la zona de la ciudad había uno que no podía abrir pues quizás sea esta es la llave para abrirlo ay que mierda es cerrada vale voy a ver si es si la si esto abre alguna de las puertas es 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 Tiene Kudovičak. A ver. Usar. Tomar. Llave de bodega. Cuidado de ciudad. Objeto nicho. Pero se supone que había cogido la llave esa. Innecesario. Vale. Aquí no hay nada más. Entiendo. Pude que el hermano sea el tío ese al que le cogió la llave. Está cerrada. Por eso se supone que había dicho eso, que iban a la bodega y tal. De todas formas, la bodega... Parece esto. Esto sí que parece una bodega. No, no sé. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta es la puerta que había abierto aquí. Entiendo. No. 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 Esta zona al menos no estaba. Llave cofre a la N. Ah, pues mira. Otra llave para abrimos. No. 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 Una de las llaves seguramente era de... Del coche este Su espada Ah vale, y esto ya se que es, esto ya se que es Esto es el principio del juego Esto es justo lo del principio Y esto como es que... Esto es eso, lo del principio del juego La primera zona que exploramos es esta Vale, esto imagino que aquí no podía pasar, no había una puerta o algo así Es que de hecho por donde mierda he venido Vale, recuerdo el portal este Vale, estoy un poco perdido ahora Ah vale, ya se, ya se por donde, ya se que es esto Aquí había una puerta que estaba, unas barrotes que... Imagino que he salido por aquí que estaban... No se podían atravesar Imagino que ahora los habré levantado con alguna palanca o lo que sea Vale Pues me escama esta puerta de aquí Y me escama también eso Que me hayan dado una llave de la... De la bodega y tal Cuando se supone que la bodega será esto Vale Vale Y también me escama la puerta esta que está cerrada aquí Esta de aquí Esta de aquí Está cerrada pero si... No se, debería poder abrirlo Vale En cualquier caso creo que el tipo... El hermano podría ser el tío que tenía la llave de... De la bodega Y la bodega pues bueno, ya... Ya la buscaré, ya buscaré donde está Creo que podría ser el tío este que tenía la llave Que está ahí muerto A ver si voy a ir a hablar con el... Con el monje A... Si es que me aclaro Vale Y eso Y la... El puerto ahí... Esa de ahí me escama No poder... Abrirla Vamos Bueno y aquí si continúo pues se supone que voy a... La zona donde estaba... Eso... El monje vivo y tal Nada pues voy a ir a... Regreso a la ciudadela Voy a hablar con el tío ese por si acaso Pues que era... El era el hermano Y de hecho voy a probar a intentar abrir el cofre que había ahí En esa forma Vale Por si acaso una de las llaves... Bueno una de las llaves que me han dado es... Ha sido para abrir el cofre ese que... Que he abierto Salir... Esto... No podía abrirlo antes No se... Bueno ahora probaré a ver a donde llega No se si podré abrirlo ahora de hecho Pero bueno Vale El tío ese estaba... Aquí arriba Oh mira He encontrado esto en su cuerpo ¿Mirado? Justo como eso Manténlo No quiero nada que me recuerde... De cómo murió Que es lo que me quedó la... La llave Ah no se donde se utiliza así que... Vaya mierda de... Ah mira Armadura para la pierna ligera Armadura para pecho ligera Vale Voy a hablar con esto ya que estoy aquí A ver si me cuentan o no No... Bienvenido de vuelta Harkin Una bestia enorme ha surgido de las canacumbas en contra de ahora De todas Tienes que saber que hay una buena hermosa en frente de la citadela ¿De una hermosa? ¿Se dice? ¿Deas creas que era una nueva hermosa de Edir? No sé No sé No sé Es... Different De los lords Esto es una noticia complicada. Voy a enviar a mis agentes a investigar. He encontrado algo. Es una de las piezas del dispositivo. Le déjalo a mí, y puedo arreglarlo. No sé dónde lo he encontrado, pero bueno... Él lo tiene. Mira. Imagino que en la zona donde he derrotado a la bestia he encontrado eso. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. El último. El último. El último. Es muy abrencido. El último señor es en una caja dentro de la mano de Dios. Harkin. No deje los fuego en la arena de la templo. Lleguen con la luz con la luz cuando enfrenten a Adir's último señor. Vale, hay que luchar relámpago contra el relámpago, eso puede ser que el tío es débil al relámpago, porque sería lo único que utiliza. En el cuadro de los judíos, muerto, podrían haber sabido. Podían haber sabido. Vale, bueno, pues aquí ya he terminado. Vale, voy a... Quiero mirar una cosa, quiero mirar los objetores de misión. Y aquí abro los niveles inferiores de las torres de Keystone. Bueno, pero es que las llaves de estas me las están dando y no se desbloquean. Y una bodega que te dio uno de los monjes. Pero la bodega esa realmente no se... Bueno, por aquí había otro cofre, me parece. Voy a intentar abrirlo. Y... No sé, en teoría debería ser la... No sé, igual ahora vuelvo a la zona esa donde estaba la bodega y la puerta que está cerrada puedo abrirla. Es que no tendría sentido que no hubiese podido utilizarla. Pero bueno. Este tío... Vale, tiene otro cofre aquí al lado. Y me parece que por aquí había algún otro cofre. Vale, por aquí no. Vale, en una de las habitaciones de aquí me parece que había eso. No mames. No mames. Aquí. El capullo. Escudo de torre. El capullo. Pero esto que me están dando es una mierda Bueno, catorce No está tan mal, pero me gusta más el que yo Uy, el martillo este es buenísimo Cuando pueda Lo mejor Bueno, es que un martillo es una maz Bueno, aquí no habrá ninguno más Bueno, pues lo que quiero hacer ahora es eso Probar a ver si puedo abrir la puerta esa Que había en la zona esa de la bodega Y probar esa puerta de... Que me pone ahora para abrir Vale, lo único... Joder, a ver si me... Por aquí no era Bueno, y luego ya pues iré a hacer la visión principal Porque realmente no me queda más que hacer Vale, a... Mira por aquí Quiero ir a la zona esa de la bodega para probar eso Si puedo abrir ahora la puerta Porque me extraña eso Que no pudiese abrirla Ah, pues no Pues no Bueno, ya averiguaré dónde se utiliza eso Vale Bueno, ahora voy a probar a abrir la puerta esta de aquí Bueno, ahora voy a probar a abrir la puerta esta de aquí Y supone que la zona de la puerta de la bodega La bodega debería ser eso de ahí Vale Y ahora quiero mirar a ver a ver a dónde me lleva la puerta que había aquí Si es que puedo abrirla esta de aquí Pues sí puedo Imagino que simplemente me llevará a la zona de fuera De hecho había una zona Al lado del cementerio Que también era Donde había una puerta que no podía abrir En la muralla esta En la ciudadela esta Que imagino que será esa Hostia, qué bien Pibera hostia, ¿verdad? ¿Ves? Joder Sí, va a ver ¿Qué? ¿Ke één ¿Quis ¿Tú Es muy bueno este arma pero contra estos la verdad es que van mejor las armas más rápidas, que de todas formas han tenido en cuenta como son otras, si es la zona que me imaginaba. Aquí tengo el cementerio relativamente cerca, lo que parece es que han salido bichos nuevos de estos. Hijo de puta, el pirómano me está todo en la boca. Oh yeah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues voy a guardar aquí Y bueno, esto... Ahí delante ya iría hacia la zona del cementerio Que es a donde iré ahora Pues eso, para... Para continuar con la misión principal Que es eso Meterme de nuevo en el portal de los Rothar Y... Bueno Y matar a los últimos señores Para que salga... El malo malísimo Bueno, pues sin más Eso es lo que haré ahora ¡Suscríbete!